Bueno amiguitos, ahora mismo estamos sudando la gota gorda, grabando la promo de Aftersun que es un homenaje a series que nos gustan mucho como Juego de Tronos, también Walking Dead que lo están mencionando bastante, y los Simpsons y Friends, pero eso por otra cosa que grabaremos luego cuando esté un poquillo más presentable. ¡No te has caído, no te has caído! Y esto es Aftersun cada día, no diréis que no sudamos en el trabajo, no sudamos en la camiseta.